Expo Mujeres Emprendedoras 2014, crea, innova y trasciende. Llegó a Cárdenas Expo Mujeres 2014, organizado por la Canaco Servitur de este municipio, brindando un espacio a todas las damitas emprendedoras. Como a Doña Josefina, quien emprende Hola La Boutique, con artículos para la casa, calzado, monederos, ropa, una gran variedad. Quien también llegó a ponerle sazón a la Expo fue Doña Ani, quien innova a Chilojas, con sus exquisitas presentaciones. Ambas mujeres invitan al público a que visiten la Expo, ubicada en la Plaza Independencia, mejor conocida como Parque Central. Empezamos como cualquier mujer, vendiendo a domicilio, de casa en casa, y los invitamos a que vengan al recorrido, aquí en el Foro PyME de Mujeres, Mujeres Emprendedoras. Mi producto es innovador, se llama Chilojas Ani, es un producto 100% creado por mí, y 100% casero y súper bien elaborado. Mediante este programa de mujeres emprendedoras es un apoyo bastante grande para dar a conocer nuestro producto. En la inauguración de Expo Mujeres, Daniel Quirarte Quintero, presidente de la Canaco de Cárdenas, expresó que la iniciativa de este magno evento es actualizar y ayudar a fomentar la cultura empresarial en la mujer cardenense. La Canaco Servitur siente hoy la necesidad de dar un paso más allá, siente la responsabilidad de desempeñar el papel de comunicador y formador de la comunidad femenina. Expo Mujeres nace especialmente para ustedes, Expo Mujeres es de ustedes, porque nace como una iniciativa de querer formar, educar y actualizar profesionalmente a la mujer cardenense, que aspira a ingresar al fascinante mundo de los negocios. Expo Mujeres 2014 tendrá una duración de cuatro días, siendo el 30 de septiembre la última fecha, con un programa muy extenso, desde talleres y conferencias con expositores profesionales, hasta actividades lúdicas, concursos, todo con la finalidad de impulsar el desarrollo de la mujer emprendedora. Expo Mujeres Emprendedoras 2014, crea, innova y trasciende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!